hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con más happy wheels chan 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 a no me dijiste que aquí no entrase voy a darle para atrás buscar niveles buscar hay que decir que pusiese aquí mi nombre a ver Willyrex buscar Willyrex no lo pasa muy a ver Willyrex ostras voy a probar estos no sabía que me habéis hecho mapas y todo voy a probar este que es el que más visitas tiene más contadores de visitas tiene a ver cómo va esto what? esto de que va? Willyrex acá es wow está por ahí atropello wow vaya tela madre mía esto sí que no me lo esperaba me voy a salir al menú voy a probar este Willyrex no lo pasa seguramente no te voy a decir yo que no bueno el niño se ha quedado ahí no el hacha no no que majo voy a decir que no se lo voy a decir tranquilo ahora avanzo no 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 bueno este no me da no me da no me da tranquilo vale 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 vamos 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 se ha quedado clavada ahi no vale entro 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 paso no pasa nada no pasa nada no pasa nada se repite eso no se lo cuenta vale hay que esperar hay que esperarte no pero ay vale pero que haces ahi tio vale hay que quedarse quieto gracias un orri vale ahora si mirando bajo la lluvia eh eh oye que pasa voy a tener que quitarlo con los dientes eso coca revilla pobre niño tío pobre niño venga vamos rápido no se que le ha pasado sigo recto que me caigo que me caigo que no que era broma no 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 mi cabeza siempre vale y me piso mi propia cabeza tío bueno por lo menos tiene el casco al lado no no habrá pasado venga va se queda quieto eyección de niño vale ahora si ostras se queda ahi pobrecillo tío lo paso cojo velocidad cojo velocidad cojo velocidad mira no 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 me va a dar vale ahora ahora vale ahora 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 vale creo que me ha matado sal corriendo no corriendo no era corriendo no era corriendo no era bueno me la llevo puesta bueno al ataque que la llevo clavada vaya vale es el momento lo paso voy para adelante voy para adelante voy a quitar esto de en medio para coger luego carrerilla no se ni como no se ni como la he pasado no esto no tiene que haberlo hecho me la llevo ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi ahi ahora cae a mi cabeza y se clavaron un hacha ah no yo pensé que estaba asi ostras mejor lo he tenido antes eh he parado vale 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 una rueda ay 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 a ver para adelante o para atras creo que no la voy a llevar puesta no aguanta 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 pero ve para adelante tio ve para adelante no poco a poco vale bien jugado tio espérate espérate y este me lo paso vamos vaya que cosas si si tu arrastrate con el se echa en la cabeza a pocos lados vas oye te sale como un pie del brazo no y la bici viene sin nadie buena 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 es el momento vale paso la primera no me cuesta demasiado ostras tio pedalea pedalea hay que ir poco a poco vale uff vale voy a empujar esto para atras para adelante para atras no 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 te me caigas saltala salta la hacha ah ah no vale 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 ahora no 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 que la broma que la broma me lo paso al revés vale 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 no 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 hacha tenia raza no no por que voy a probar este Buah, este por supuesto Vaya Que suerte Está guapo el mapa y eso, eh Te lo has currado, eh Bien jugado Aquí el autor que se llama Bueno, no sé cómo se llama, pero bueno No me ha gustado, tío Voy a buscar Todos los mapas Este, que está recién subido No lo ha jugado nadie todavía Es el primero que jugar este Ostras, el primero de morir Qué suerte, tío, qué suerte Ah, qué gracia, re inquieto Oye, tío ¿Y esto es toda la emoción del mapa, tío? Qué decepción Voy a buscar a la gente Mira, este tiene muy buena reputación Por supuesto, con el niño Ah, este ya dice ayer Este dice ayer Este dice ayer Principiante Ahí va, el niño No Normal Hard Este ya lo hice ayer Pero, ¿qué pasa? Que llevo ahí Está rico el suelo, el suelo, ¿no? Sí, pedalea, pedalea, monstruo Ahí va, no, que se me ha roto Igual, puedo seguir, puedo seguir jugando, tío No me dirás que no Si tiene el brazo Bueno, el brazo ese lo puede soltar, tío Que está aquí enganchado el manillar Bueno, y el brazo se ha quedado enganchado ¡Se ha quedado enganchado! Venga Adelanta Niño, sal por ahí ¡Ahí va! Lo piso ¡No, no, no, no! Yo no quería, ¿eh? Y el brazo sigue enganchado Voy con un brazo enganchado Voy sin piernas No hay equilibrio No hay equilibrio Vale, vale Lo he pisado, lo he pisado, lo he pisado Voy, voy, voy Tranquilo, coge la carrería ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno La tendría que ir a librarse de De la silla Que claro Por supuestamente No sé ni con qué estoy rompiendo los instables, tío Creo que con la cara Bueno, se me hace enganchar el brazo Es el fin del mundo Bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El baile Está rico el suelo, ¿no? Bueno La técnica La técnica para coger impulso ¡Vamos! Vaya Pero tío, si parece un muñeco de goma Rompe eso Ahora sí Venga Vuelve, 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 vuelve A una rueda A dos ¿Pero qué hace, tío? Ahí tumbado ¿Pero qué hace, tío? ¿Se ha quedado enganchado? ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué buena! Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a soltarle al muñeco Creo que Con la Z es eyección 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 Te voy a empujar Muñeco contra el cristal ¡Oh! ¡Eh! ¡Me he roto! ¡Me he roto entero, además! La cabeza Pero bueno La he roto entera No pasa nada Vamos a jugar otro, tío Que no me hagan cosas raras Este Test 1 Vale, primer test Por supuesto Con mi gran colega El de las gafas Bueno, ¿qué gafas? Oye, tío Empieza no empieza el mapa Hola A ver Go, go fast Bueno, verdad Wow, está muy guapo Tu mapa, tío Si ahora para allá Va a subirme la autoestima Ahora me pongo en el bueno ¿Qué es este? ¿Esto qué es? Grab Grab eso es engancharse, ¿no? A la Z ¿Pero qué hace, tío? ¿Pero qué hace? Quiero moverte ¿Pero qué hace con el brazo ahí, tío? ¿Pero qué? ¿Eh? A ver Venga, pero Cogelo Pero cógelo bien Suelta eso El pino ¿Qué hace, el pino? ¿Pero qué hace, tío? Bueno, el pino Pero A ver, a ver, a ver Engancha Vale Impulso Así Voy a coger Voy a coger para atrás Para atrás, para adelante Para atrás, para adelante Anda Empieza otra vez No, si no es Es para atrás Vale, ahora Toma Vale, verá que la he enganchado Aquí Sube Vale, vale Ah, que tiene que dar el peso Y tengo que volcar yo, ¿o qué? A ver, desenganchate Bueno, y ahora se me va a quedar aquí el muñeco haciendo tonto, tío ¿Pero qué hace con la...? Es que no me lo creo, tío ¿Pero qué hace? Se mueve Se estira Se encoge Se estira Bueno, tío, ahora del tembleque Bueno, yo creo que esto me lo ha pasado Último intento, ¿eh? A ver Cogemos Soltamos Enganchamos A este Ah, que tiene que matar al otro, yo Vale Me parece bien ¿Y por qué el patinete sigue enganchado? Pero súbelo ¿Pero qué haces con los patinetes? ¿O no lo haces con los patinetes? ¡Eh! Se me rompe un brazo Bueno Bueno ¿Pero qué hace? ¡Bum! Los pies Los pies ¡No! Bueno Se me termina de romper No me lo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!